Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio con el Getafe Aquí estamos un día más en este grandísimo modo de carrera Muchas gracias a todos por el apoyo, por los likes, por los comentarios Os invito a que seguís, a que sigáis dándole like Que estáis reventándolo en todos los episodios Espero que siga siendo así durante toda la serie Y vamos allá otro día más, aquí estamos en noviembre Bueno, ya a punto de pasar a diciembre Con dos partidos de Europa League, Transfer Sport y Basilea Yo creo que contra el Transfer Sport lo vamos a simular Y bueno, y luego si nos estamos jugando la primera posición de la fase de grupos Pues jugamos el partido contra la Basilea Por lo demás tenemos partido contra el Levante, Eibar, Valladolid y como mucho Villarreal O sea, Villarreal sería el más complicado de estos partidos de la liga O sea que ahora realmente tenemos partidos más asequibles, podríamos decir Vamos a ver si podemos conseguir buenos resultados Pero bueno, hay que ponerse la pila porque últimamente estamos mejor Pero no hay que confiarse para nada, eh Por cierto chicos, en el anterior episodio no sé exactamente quién fue Pero me recomendó esta formación también Pero realmente hay que tener en cuenta que la que usamos normalmente es la 4-4-2 Habitual, un poco más defensiva Pero esta realmente poco cambiaría respecto a esa alineación Simplemente en vez de doble pivote en el centro del campo tendríamos un pivote defensivo bastante más atrás Y uno más adelante más ofensivo Realmente creo que la otra opción nos da más equilibrio en el centro del campo Pero tampoco lo veo mal, tampoco lo veo mal El único problema es que no tenemos un jugador para jugar en el perfil En esta posición Donde está ahora mismo Fajir realmente Porque necesitaríamos un jugador medio centroofensivo Que no sea algo más ofensivo, no tan defensivo que es lo que tenemos Así que realmente no lo veo claro Lo voy a mantener como tercera opción Ya sabéis que la segunda opción es con 5 defensas Con los dos carreros Cucurella y Ñom Posiblemente sean los dos habituales Pero hay varias opciones Ya sabéis que tenemos también por banda derecha a Diman Suárez Tenemos por banda izquierda a Oliveira O sea que realmente hay opciones Esta sería la segunda opción Pero la primera es la 4-4-2 con tensión Que yo creo que es la que más vamos a usar durante toda la temporada Vale, lo dicho Simulamos el partido contra el Trans Sport como visitante Jugamos como visitante Lo cual yo creo que va a ser difícil ganarlo Pero confío, confío en que el Getafe lo ganemos 0-3, bueno madre mía Tres goles del Getafe Maximovic mata Y Ángel marcan contra el Trans Sport Y esto se pone bastante a nuestro favor Para quedar como primeros del grupo Creo que le sacamos tres puntos a Basilea Ahora luego lo veremos Porque tenemos primero partido contra el Levante Y estamos cerquí Bueno, realmente estamos en puestos de Europa League Ahora que lo miro La verdad es que no No me acordaba de esto Estamos en Europa League ahora mismo Tras unos últimos buenos resultados Porque últimamente estamos mejor Ya con mejores resultados Ya lo veis Hay siete partidos ganados Tres empatados Y cuatro perdidos Vamos en sexta posición Y bueno Si que es verdad que el quinto lugar está muy lejos Y ya el cuarto Ya es prácticamente imposible alcanzarlo Pero bueno Estaría bien mantenerse en esos puestos de Europa League Me voy a decidir finalmente Por simular este partido contra el Levante Porque de los rivales que nos vienen ahora Es el que más atrás está en la liga Así que me decido A simularlo Además jugamos en casa Tenemos esa pequeña ventaja 1-1 Empate a 1 Qué lástima Bueno Bueno, tampoco está mal Pero vaya, me esperaba una victoria Y chicos Aquí tenemos otra vez El informe del Ojeador Ahora sí que sí Ya vamos a intentar fichar a alguien Por ejemplo Vasco Granero Parece que tiene Muy buena pinta De hecho Lo vamos a incorporar ya Lo vamos a fichar Tenemos a Ramiro Sandoval Que no tiene tan buena pinta Lo vamos a mantener aquí A Mariano García Que también tiene bastante buena pinta Lo voy a fichar también Tenemos a Manolo Montenegro Que este sí que tiene Muy muy buena pinta No sé exactamente En qué posición jugará Ahora no sé Vale Ahora todos estos ya son nuevos Los anteriores eran Joder Que habíamos Ojeado El mes pasado Y que Simplemente los teníamos ahí Ojeados Sin fichar Ni rechazar Marcelo Planas No tiene muy buena pinta Así que este Lo rechazo Ojo Con José Acuña Ojo Con José Acuña Porque esto va Para el jugadorazo Esto va para el jugadorazo Y lo fichamos obviamente Mario Díaz Rechazamos Fernando Romero Rechazamos Pablo Ayala Rechazamos Y Rodolfo Gallardo Vaya fichaje va a ser este Madre mía Pero que jugón Esto sí que va para crack Esto sí que va para crack Fichamos jugador Y otro que tal Silvio Navarrete Madre mía Navarrete Navarrete Fichamos jugador Mantenemos a Ramiro Sandoval Ahí para que seguir ojeándole Y ojo Porque hemos fichado A grandes jugadores Le vamos a echar un ojo Rápido A los Bueno aquí no Perdón Al filial Vamos a ver A la academia Juvenil Tenemos a Mariano García Con 51 de media Medio centro defensivo No está nada mal No está mal José Acuña Tiene 49 de media La verdad es que El potencial es muy alto Pero la media Ahora mismo es Muy baja De José Acuña Tenemos a Rodolfo Gallardo Ojo aquí Ojo aquí 65 de media Medio centro ofensivo Aquí ya Poca broma Poca broma Con Rodolfo Gallardo Que incluso Lo vamos a subir Al primer equipo Con 17 años Tenemos a Vasco Granero Que también Tiene bastante buena pinta Segundo delantero Tenemos a Manolo Montenegro 53 de media No está mal Lateral izquierdo No está nada mal De momento Lo vamos a mantener aquí En la plantilla del filial Y Silvio Navarrete También con un muy buen potencial Medio derecho Y ahí lo vemos Ahí lo vemos No está nada mal tampoco O sea que De momento Los 5 estos Se van a quedar En el filial A pesar de que Los podamos subir ya A todos realmente Pero Lo vamos a mantener aquí Y solo hemos subido A Rodolfo No me acuerdo Su apellido Pero bueno Bienvenidos chicos Al Municipal de Ipurua Aquí estamos En el estadio del Eibar Visitando El Equipo El estadio del Eibar Como digo A Eibar Y vamos a ver Si Si podemos ganar Y seguimos en esa buena racha Que llevamos últimamente Realmente llevamos Varios partidos Sin perder Vamos a ver si conseguimos Otro buen resultado No sé quien es este jugador Realmente No sé quien era Ese jugador Pero bueno Vamos A por A por el Eibar Y a por los 3 puntos Vamos Jason Mira Jason Pase de Jason Para Mata La primera que tiene Mata El golito de Mata Es increíble Que golazo de Mata La primera ocasión Del partido Minuto 3 Casi 4 Y mata Nuestro Pichichi Sigue en racha Ahí lo tenemos Siguiendo marca Es que Lo marca todo Es que es increíble Vaya Pichichi Que tenemos Y ojo Que no esté Arriba Para disputar El trofeo Del Pichichi De la liga Porque ahora mismo Debe estar Por ahí Por ahí Arriba Peleando Los puestos De los primeros puestos Y 10 goles Es que lleva 10 goles Ya Bueno Ojo El pase ahora para Ángel Ángel Recorte de Ángel Tiro de Ángel Golazo de Ángel Ahora Pero como estamos señor Como está este Getafe Increíble 0-2 En el marcador Ahora el 9 Del equipo Ángel El otro delantero Que también está Un falle Ahora perdemos la imagen Pero volvemos con la imagen De Ángel Con sus compañeros Increíble El recorte No se la consigue robar En el defensa del Eibar Y perfectamente colocado Ángel Marca el segundo del partido Muy bien Olivera Ángel Ángel para Mata Ojo Mata otra vez No te puedo creer No te puedo creer Pero esto es increíble Pero vaya Killers Pero vaya Killers 0-3 Golazo de Mata Ahora Otro gol de Mata De verdad No me lo puedo creer Con lo mal que habíamos empezado La temporada Y como estamos remontando Con Ángel y Mata O falla Recordamos que tienen 32 y 31 años Los dos O sea es brutal Con 32 años Ángel Y 31 años Mata Fijaos lo que están haciendo Podéis creer que el jugador Que hemos visto al principio El partido Era Richarlison Richarlison está En el Eibar Richarlison está En el Eibar Os lo podéis creer Y además está Carlos Soler Creo que también Es En Flynn El FIFA Y sus cosas Lo más random Del episodio Ángel Ángel Para Cucurella Cucurella Para Mata 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 Dios mío De mi vida Dios santo Que golazo Que golazo De Mata Por favor Chicos Pero Lo habéis visto Hat-trick Hat-trick De Mata Vaya centro de Cucurella Y como la pega Mata Pero que jugador Pero que jugador Mata Jaime Mata Madre mía Sin comentarios Arambarri Para Mata Otra vez No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cucurella Ángel Madre mía Tío Madre mía Madre mía Esto es increíble El quinto Chicos El quinto Le metemos Al Eibar Pero como estamos Jugando tan bien Últimamente Increíble El Getafe Vaya racha Cinco goles Esto es impropio Totalmente Del Getafe Ahora Ángel Que está también Modo killer Igual que Mata De hecho Dos golitos de Ángel Tres de Tres de Mata Imparables Cuidado Inui Gené Increíble Gené Increíble Gené Para salvar El golito Del honor De Leibar Y ganamos 0-5 Vaya goleada Chicos Vaya goleada El mejor partido Hasta ahora De lo que va de serie De lo que va de temporada Catri de Mata Que se lleva El balón Vámonos Sinceramente Chicos Estamos Tres puntos Por encima De ellos Y Es que Si nos ganan No sé si Quedaríamos segundos La verdad Pero confío En que vamos A ganar O empatar Este partido Prefiero simularlo Realmente Y jugármela Y Porque creo que Además nos va a salir bien Creo que nos va a salir bien Y no nos vamos a jugar un partido Que realmente no tiene Mucha emoción Solamente Queda en primera posición Y es que le sacamos Tres puntos Es que lo tenemos Bastante fácil Por favor No me dejéis mal Getafe Es que además Ganamos Con dos goles De Mata Pero es que Que más le podemos pedir A Mata Estamos ahora en el Coliseum Alfonso Pérez Aquí en nuestro estadio Recibiendo al Valladolid Al Pucela Vamos a ver Al Pucela de Ronaldo Nazario Vamos a ver Que tal será este partido Ya sabéis Hay que ganar Hay que ganar Para seguir ahí En esa lucha Por puestos de Europa Que es el gran objetivo Obviamente A ver El objetivo top Sería Puestos de Champions Pero es que realmente Lo veo complicado Con los tres de arriba Con el Valencia Como cuarto Es que realmente Es muy difícil Y con un inicio Tan malo de liga Que hicimos Va a ser difícil Pero bueno Lo vamos a intentar Que últimamente Estamos en una muy buena racha Y vamos a ver Que tal sea este partido Ojo Cucurella No puede ser No te puedo creer Madre mía Que mata La ha tenido Y a la primera ocasión Igual que antes Mata La ha tenido Madre mía El tío Guardiola Herbias No va a marcar Es que estaba solo Tío Estaba solo Herbias El del Valladolid Y nos marca El primero del partido Lo hace ahí muy bien El tío Guardiola Lo ve solo Y es que está solo ahí Para tirar Remata prácticamente A placer Y David Soria Ahí no puede hacer mucho Así que Nos marca el primero Valladolid Pues Momento de remontar Ángel Que buena Ángel Para Maximovich Vamos Maximovich Maximovich La para Massip Uff Antunes El tío de Antunes Massip Otra vez 0-1 Seguimos Minuto 34 Ojo Gol 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 Ahí lo tenemos Quien ha marcado Arambarri Ha marcado Arambarri Ahí lo tenemos Grande Arambarri Que marca El primero de cabeza, ¿eh? El primero de cabeza del Getafe en mala salida del portero Masip y remata muy bien, a lo mejor que solamente tienen que empujar la cabella a portería porque Masip no estaba, así que perfecto, 1-1 Ahí va, mata Ahí va, mata, vámonos, mata Vamos, mata, tú puedes ¡Mata! ¡Ángel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Ángeles! ¡Fuera de juego! Me cago en todo ¡Fuera de juego de Ángeles! Me he esperado hasta el último momento porque no lo sabía seguro Yo estaba cantando gol, pero sí, sí, fuera de juego ¡Fua! ¡Qué pena! Pablo Alcaraz, cuidado Pablo Alcaraz ¡El tiro de Pablo Alcaraz! ¡Qué cojones! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Pablo Al... Pablo Alcaraz, creo que es Pablo Alcaraz Bueno, Alcaraz seguro, pero vaya Que es un golazo Y es un golazo de Alcaraz, madre mía por toda la escuadra Cara escaneada Ahí lo vemos Interesante jugador ¡Qué golazo nos ha metido, eh! Fijaos ahí Desde este... Ah, no sé por qué nos cambian ahora la cámara Cuando se veía perfecto antes Pero bueno Ahí vemos Aquí también se va a ver Cumula, coloca ¡Qué golazo por toda la escuadra! No sé por qué he dicho Pablo Alcaraz Si es Rubén Alcaraz Pero bueno Ahí está Nos ha marcado Rubén Alcaraz No sé por qué me ha dado por Pablo Alcaraz Pero bueno Cuidado, cuidado Tony Villa Tony Villa Le intentamos cortar bien Tony Villa tira Gené, está bien La parada... La visoria ¡Qué parón de la visoria! No te puedo creer ¡Qué parada de visoria! ¡Pero qué parada! La mejor parada de la historia ¡Madre mía! ¡Oh, no puede ser! Otra vez David Soria Otra vez David Soria De la que nos está salvando Contra este gran Valladolid ¡Otra vez David Soria! ¡Pero qué portero! ¡Pero qué portero David Soria! ¡Madre mía! De la que nos está salvando En este partido Contra un Valladolid brutal Y ahí está Ben Arfa La remata y me da mal La saca ahora No te puedo... ¡Otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Pero a ver! ¿Qué está pasando en este partido? El entrenador del Valladolid Está desesperado Fede ahora tira Y otro paradón de David Soria Final del partido chicos No hemos podido hacer nada De hecho Nos hemos librado De una buena goleada Por parte del Valladolid Así que Damos las gracias aún Porque Bueno, no nos hemos merecido nada El Valladolid ha estado Ha estado muy fuerte en ataque Muy bien Ahí vemos al entrenador Realmente No recuerdo Cómo se llamaba El entrenador Pero bueno Se ha marcado Rubén Alcala Tiene muchos jugadores El Valladolid con la cara escaneada Y últimamente Le estoy dando mucha importancia A fichar jugadores Con la cara escaneada O sea que Interesante El Valladolid para pescar A algún jugador Ha hecho un gran partido Bueno chicos Después de esta derrota Contra el Valladolid Nos quedamos sextos Seguimos sextos Pero Claro Se nos alejan bastante A las posiciones de arriba Por ejemplo El Atlético de Bilbao Está más cerca de pelear por la Champions Que de otra cosa Y El Valencia A pesar de que Bueno Creo que se ha dejado algunos puntos Pues Igualmente está A 10 puntos por encima O sea Que realmente Está difícil esta temporada Para conseguir algo En En la Liga Pero bueno Lo intentaremos hasta el final Es una lástima este partido Que hemos perdido ahora Contra el Valladolid Pero la verdad es que Han jugado muy bien Vamos a ver Que nos depara ahora El partido Contra el Villarreal Que si no me equivoco La verdad es que no me he fijado Pero debe ser un claro Candidato también A robarnos Ese puesto De Europa League Efectivamente Va al décimo Con solamente Tres puntos por debajo Así que Es importante ganar Y me gustaría ver la tabla De clasificación De máximo gole Seguimos a Jaime Mata Con 12 golitos A favor Va el séptimo Claro es que el primero Es casar Con 19 goles Es el segundo Carrasco Con 14 Y a tercero Messi Griezmann Etcétera Va a ser difícil obviamente Que Mata Se lleve el Pichichi Pero bueno Seguro que está Entre los Yo creo que 5 o 10 Primeros va a estar A este paso seguro Y por cierto Ángel Con 9 goles Pues estamos en el estadio De la cerámica Aquí en Villarreal Vamos allá Por el partido Vamos a ver si Como digo Conseguimos los 3 puntos Ahora contra el Villarreal Después de haber perdido Ese partido Contra el Valladolid El Villarreal De Santi Cazorla Etcétera Etcétera Va a ser complicado Rival Incluso diría Más complicado El Valladolid Pero la verdad Es que el Villarreal Ha jugado muy bien Antes Y vamos a ver ahora Contra Contra este Villarreal Santi Cazorla No te puedo creer David Soria David Soria Está impecable hoy Madre mía Que parada Se está haciendo Ahora a Santi Cazorla Que el tiro era Brutal También iba por toda La escuadra Y fijaos Que parada Hace David Soria Madre mía Como está No te puedo creer Santi Cazorla Ahora Otra vez David Soria Tío Otra vez David Soria Que le pasa Oye a David Soria Que lo quiere parar todo Lo quiere parar todo Madre mía Vamos Cucurella Para Ángel Mira Cucurella De nuevo Vamos Cucurella Que pena Por favor Ahí la definición No ha sido Lo acertado Mata Ángel Ángel Mata Mata Ay Mata Él ha tenido Cucurella de cabeza Que no se que decía ahí Pero la falla 0-0 Vamos Ángel Mata Perdón Cucurella Ángel Para Cucurella Ahí va Cucurella Vamos Cucurella El pase para Mata Vamos Mata Vamos Mata Gol Gol Gol, 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 gol Siempre mata Siempre mata Otro golito de mata, Jaime mata 0-1 en el estadio de la Cerámica Grande Cucurilla Muy bien ofensivamente Siempre arriba, siempre No sé, siempre está creando peligro Y en este partido lo está haciendo especialmente bien No, Paco David Soria, pero está en modo Dios Está en modo Dios David Soria, eh Parándolo todo hasta este tirazo increíble De Paco Alcázar, fijaos la mano que saca Es increíble No, no, no David Soria, David Soria David Soria otra vez, otra vez David Soria Chucuese Cuidado con Chucuese Chucuese el centro, vale, no llega Menos mal, cuidado Montiveros Vale, bien, Gené Arambarri para mata, te la llevas Te la llevas mata, no te puedo creer Otra vez, otra vez mata Es increíble Es increíble este jugador Es increíble este jugador Pero madre mía Chavales Pero madre mía Que golazo otra vez Mata Este es un killer Y lo demás son tonterías Increíble Jaime mata Está en todas Otro gol Doblete Madre mía Final del partido chicos Ganamos 0-2 0-2 le ganamos Al Villarreal en el estadio de la Cerámica Y ahí está Doblete de Jaime Mata Dos goles más en la liga Increíble David Soria Jaime Mata Y nueve más Si es que nueve más En el equipo es O al menos en este episodio es Jaime Mata Y David Soria Y luego nueve más Aunque Ángel también Ojo Chicos Nos han dado algo de dinero De la Europa League O sea Por clasificarnos a la siguiente ronda de Europa League A 16 O sea Que por cierto Ahora vamos a ver el rival Bueno Ahora mismo tenemos 6 millones y algo Para este mercado de invierno Que se viene en el siguiente episodio No sé si haga falta reforzar algo Yo creo que realmente No Que realmente no deberíamos O sea Que no deberíamos fichar a nadie Pero me podéis decir en comentarios Que opináis Si queréis que fichemos a alguien Decidme nombres No sé Recomendadme fichajes Nombres Etcétera Para poder reforzar Al jetaje Por cierto Menta de camisetas Maximovic Yene Y Cucurilla Los que más Camisetas Están vendiendo Vamos a ver Porque Bueno ahí lo vemos Maximovic Y Cucurilla Aquí también Y bueno Solo un partido De terminar la primera vuelta De la temporada de la liga Aquí lo vemos 31 puntitos Con la posibilidad De terminar con 34 puntos No estaría nada mal La verdad Para haber empezado tan mal La temporada Ir sextos ahora mismo Con 2 puntos de ventaja Sobre Sevilla Y 4 puntos de ventaja Sobre el Real Sociedad Y Deportivo a la vez No está nada 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 mal Si que es verdad Que hay que tener cuidado Con el Sevilla Y la Real Sociedad Que nos van a ir pisando Los talones Y siempre van a ser Unos rivales Muy duros Seguro Vamos a ver En descenso Están Legales Granada Y Mallorca Los Asuna también ahí Peleando Incluso el Celta Peleando por no descender Y vamos a ver A conocer Nuestro rival De 16 avos De Europa League Contra El Salzburgo Nos ha tocado Contra el Red Bull Salzburgo De bueno El ex Salzburgo De Hanan Takumi Minamino Etcétera Etcétera Así que Bueno Podría haber sido peor Podría haber sido peor Podría haber sido peor Perfectamente Así que Bueno Univés PSV Sporting Athletic Madrid Terrens Roma Etcétera Bueno Es que Realmente ahora Son 16 avos de final Y realmente Hay muchos partidos Todavía O sea que ya A partir de octavos de final Ya veremos En caso de que lleguemos Ya veremos Si Si tenemos alguna opción real De conseguir La Europa League Esta temporada Con el Eurojeta Así que Espero que os haya gustado El episodio Espero que sigáis apoyando La Apoyando a la serie Con vuestro like Suscribiéndonos todos los nuevos Para no perderos ningún episodio Para no perderos ningún vídeo Del canal Si os gusta el modo carrea Es que este es vuestro canal En el siguiente episodio Además tenemos Mercado de fichajes Si queréis que fichemos a alguien Tenemos Real Madrid El último partido De la primera Ida De la liga Contra el Real Madrid Supongo O al menos Eh Si Si no me equivoco Deberíamos tener Copa del Rey Ya por aquí En enero Si no me equivoco Porque todavía no me sale Ningún partido Y deberíamos de jugar Ya algún partido de copa Entonces Por aquí en medio Debería haber algún partido de copa Aparte de Le ganarse en liga Y Betis en liga Así que Estad atentos al canal Porque O mañana O pasado mañana Tendremos El siguiente episodio Con el Getafe Estad atentos Suscribiros Todos los nuevos Como digo Suscribiros Dejad vuestro like Compartid Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Por estar ahí Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.